A Cayetana, la hija de Camila Fernández y su primita la hija de Alex Fernández estaban compartiendo con su abuelita, con sus papás, sus tíos, con toda su familia. Pero lo mejor de todo fue que Cayetana estaba feliz de poder tocar a un perrito, además de pasear por uno de ellos. Sin duda a Cayetana le encantan las mascotas. ¡Hola, mamá! ¡Suscríbete al canal!